. Buenas tardes, ya dos de Chemena, hombre. ¿Dónde estaba? Que los olubios de bote. ¿Cómo está mi fucking chino? ¿Cómo está? ¡Equíbala, esquíbala! ¡Equíbala, esquíbala! ¡Le estoy esquivando, eh! ¡Tú madre una puta pala! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, por favor, pala! ¿Quién me va a pinchar? Lito, levanto mano, eh, levanto mano. No me pinche. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi fucking chino? Me alegro del sellado. Me enfadé con vosotros. ¿A qué, Lumpussy, hombre? A Pussy vosotros de que jugáis las maquinitas. Yo estaba hasta la fucking polla de vosotros. ¿Y por qué? Porque jugar las maquinitas es... Bueno, no es la solución para ser fucking millonario. Pero me ha explicado el fucking abuelo de que... de que estoy haciendo muchas cositas, ¿sabes? Claro, sé que yo le dije al abuelo que teníamos que empezar a funcionar. Porque si no, nos vamos a quedar los lauleles. Y te dejaron mucho fucking dinero. Una fucking mansión. Lo que pasa es que faltan culos operados. Es lo único que dirás que falta, fucking culos. Estuve haciendo todo lo que tú me dijiste. Le estoy hablando a toda la quelosa de la ciudad. Y le estoy diciendo mentiras como me enseñaste. ¿Qué arrecho? A ver, no es mentira. Porque mentira... ¿Qué es una mentira? Puede ser una cosa que no pienso para agotar. Bueno, pero es lo que quieren escuchar ella. ¿Entiendes o no, fucking Chino? Me tiene completamente entregado ya. Pues no para lo de ligar. Pero es que estoy abuelo. Yo quiero encontrarle el amor de verdad. A ver, ¿sabe cuál es el amor de verdad? El que se tiene uno mismo. ¿Tú te fucking quieres, Chino? Oh, sí. Cada vez más. Cada vez estoy más bueno. A ver, en el videojuego se te veía con fucking tatuaje y con un rollito superior. Aquí eres un fucking pringadete, pero no pasa nada. A ver, me estoy haciendo tatuaje poco a poco, eh. A ver, quítate la camiseta. No, que me da vergüenza. Venga, hombre. Que tengo un poco de panceta. No me jodas que eres un fucking panza. Hombre, tanto no. Pero es que hace mucho que no me da la pilula. Ya, es que bueno, las pilulas es lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que la he vendido toda. Todo el fucking cargamento que una vez traje desde Chile. Hostia, pero yo quiero más. ¿Quieres pirulilla? Te consigo, eh. Claro, yo quiero. Quiero ponerme como tú, ya va. Eh, y como yo es imposible, yo tengo una genética 100% perfecta. ¿Entiendes, fucking Chino? Bueno, pues yo quiero. Hago parecido. Mira qué coche gané, por cierto. ¿Te gusta? Pero eso... Pero no me jodas que la has puesto así. ¿Y no te gusta? ¡Edo la Edmond! 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 Oye, una cosa. Yo creo y el abuelo que nos estás engañando. ¿A qué te lo fieles? Porque tú hoy me dijiste que eras chino y a la abuela has dicho que eres asiático. ¿Qué eres? Soy asiático chino. ¿Pero eres asiático o eres chino? Yo no puedo ser venezolano y español. ¿Entiendo o no, fucking chino? A ver, Mela. Yo soy... Yo soy de Chile. No, ya me estoy liando. No, yo soy de pelú. No, yo soy de qué cojones. Yo soy chino, claro. Chino, claro. ¿Pero chino o asiático? Hombre, pues yo... Esto es como decir, ¿dónde vive? ¿En el mundo o en la tierra? Pues vivo en la tierra porque pertenece al mundo. Hostia, ahí me ha fucking petado la cabeza. Claro. Yo ahora mismo me considero del mundo de la tierra, de Asia y de China. Pero, pero... Pero vivo en los santos que pertenece a América, por lo tanto soy de pelú. A ver, un momentito. ¿Asia? Pero Asia es un país, China es otro. Fucking chino, no te estoy entendiendo. Entiendo que seas de la tierra, del mundo, de la galaxia, de la Vía Láctea. Pero China y Asia no puedes serlo. Yo sé de qué soy. Yo siempre te he visto cara de cubano. Pero yo no digo papi. Pero lo dices bien. ¿Tú qué? Pero no me gusta. Esto lo... Si no se lía uno o más. Bueno, pues yo... Mira lo que eres, tío. Ve al ayuntamiento y pregunta. Di, ¿qué coño soy? Bueno, vamos a la policía entonces a preguntar. Tienen que saber de todo. Eh, podemos preguntar. ¿Esto no te va a hacer ningún tatuaje de verdad? A ver... ¿Y por qué tiene un pezón letorcido? Tiene un pezón descolocado. No, a ver. Eso lo que pasa... Es que yo nací con cuatro pezones. ¿Vale? ¿Que salieron cuatro pezones por tomar esteroides? Sí, no. No fue por los esteroides. ¿Sabes por qué fue? ¿Por qué? De comer chicle de sandía. A mí me gusta lo de melón. Por eso yo tengo los pezones en su sitio. A ver, enséñamelo. ¿Qué me da vergüenza? No, enséñamelo. Vale, Leto. Mierda. ¿Ves? Me está quedando cinturita de avispa. Hostia, qué focito está. Está bien chino. Es que hace mucho que no me da lo tuyo, hombre. Y además no tienes como cintura, ¿no? Hombre, porque estoy a dieta, entonces pues tengo gases. Ah, estás perdiendo grasita de ahí, de ahí abajo, ¿no? Claro. Hostia. Mira, mira, mira mis personas. Están en sus... Ah, pues igual no están en sus sitios. Sí están, sí están en sus sitios, hombre. A ver, te voy a tocar. No, no me toques. Es que me gusta. Hostia, se te ha puesto durito. Hombre, pues claro, porque hace frío. El Luisito me han dicho que sigue jugando a las maquinitas, ¿no? Luisito es un puto plingado de mierda. Yo no aguanto más, de verdad. Es más tonto que una piedra. Yo es que siempre he dicho que ese niño hay que crucificarlo como si fuera un animal. Mira, tenemos que matar a los molados. A uno americano de mierda calvo. Tenemos que matar a tanta gente, de verdad. Un chileno no debe dinero. Esto es increíble. ¿Un chileno? Nah, seguramente sea por venganza de que le robamos el oro. Y entonces está así. ¡Pero si yo no llevo ningún oro! Pero seis potencia mundial, chino. Porque sois muchísimo. Ah, claro. Y no descansáis. Siempre estáis trabajando. Seis potencia mundial y te tiene envidia. ¿Porque siempre es lobo? Porque siempre robo y no descánzalo, ¿eh? Claro, ese verdad me cuadra. Eres un chino tryhard. De esos que juegan al LOL. Eres fucker. El fucker es un fake. Ah, yo no juego al LOL, eh. A mí me gusta Mulan, justo cuando cruza. Eh, iba a la escena con el glillo ablasao. Me gusta mucho. ¿Pero eso que es un anime? A ti que te importa, culioso. ¿Qué pasa? ¡Oléle, policía! ¡Pua! Me quiero hacer un tatuaje en el cuello. Debería hacerte algo para taparte los cuatro personas que tiene. Eh, a ver. Yo es que he encargado dos mangas. Pero el diseñador tarda mucho, el hijo puta, eh. Sí, la verdad es que el hijo de la gran puta se está quedando junto con los diseños, eh. Vaya fucking mierda. Por cierto, te tengo que contar una cosa. ¿Sabes que uno de los nuestros le han pillado en el norte unos tíos que van de camuflaje que supuestamente hablaste con él el otro día? Sí, y salió. Y le pillaron el móvil, le enviaron al chat, los contactos y le robaron la droga. Porque estaba vendiendo droga en su fucking territorio. ¡Chino, despierta! ¡Chino! ¡Cagón su madre! ¿Pero quién cojones? ¿A cubano? Eh, no. Es el Bobby. ¿Pero cómo que Bobby? Eh... Ah, el Toby, el Toby. Yo le decía Bobby de bobo. A ver, tenemos dos trabajadores. Uno se llama Obito, que es letrasao. Y luego tenemos a cubano que es el vendedor de la droga. El Obito, el Obito, el Toby. Es que el Obito es muy tonto, de verdad. Tú le dices, mira Obito, aquí va un dragón. Y dice, ¿dónde, dónde? Es muy tonto. ¿El dragón dónde? Es que es como tú, oye, valía y bien. ¿Pero dónde es un dragón? Yo lo fucking veo, tío. Que no hay ningún dragón, hombre, letrasadito. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale, coño. Es una explosión. De verdad, es que tiene cuatro personas letras. No piensa ya. Bueno, entonces, ¿qué hiciste la pase con el abuelo? Sí, me he enfadado un poco con él, pero no hemos entendido. Y bueno, me han dado la fucking llave de la fucking casa. Es decir, la fucking radio. Me han dado un fucking knife. Me han dado un fucking palaink. Ya, te dieron mucha fucking, eh, la verdad. Pero también te fucking por el culo. ¡A la próxima te reviento! Lito, Lito. Voy a ver si tiene tatuaje cuello, pela. A ver, aquí donde... ¿No me dice hoy el fucking abuelo que tiene una fucking novia? Sí, es una fucking vieja, eh, la que lo ve el coche. Este. He escuchado y insoportable. Es que grita mucho, la muy pela. Sí. Yo le he dicho que se busque uno. ¿Sabéis cuál es, 23? Y que no le coma la cabeza, ¿sabes? Tengo un problema. Tengo que ponerme uno en el cuello, pero no sé cuál es. Eh… Es que… Otro mes más con el mejor. El catálogo de este tatuador es una fax y mierda. Sí, la verdad. Prefiero que cupidle. Ya me dale. Tiene dinero encima. Eh, sí. Cuatro. 800 pavos. Vale, déjame. ¿Te lo acabo de dar? Dámelo, por favor. Te lo he dado ya. A mí no me ha dado nada. Te lo juro que ha desaparecido. Saludos. Saludos, bolsillo. Te lo juro. Saladito. De verdad, no puedo parar de mirarte el pezón de lecho. No fucking mire mi pezón. Además, se nota mucho, ¿no? Es como si tuviera una quemadura. Eh… Sí. La verdad que sí, eh. Rojo, corazón, rojo, corazón, rojo, corazón… Venga, ¿qué va a esto? ¿Qué va a esto? ¿Qué va a esto? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que tu madre no te le venden. Tres, dos, uno… ¡Vámonos! ¡Eh! Tomá, hombre. Otro, otro, otro… Lito, Lito. No, mamá, no, por favor, que me duele. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Tolito, Lito! Me escapo. Eres como Jackie Chan. Hijo de puta. Oye, ¿cómo lo he echado de menos, tío, al hijo de la gran perra este? ¿Vamos a la fucking casa o qué? ¡Tolito, Lito, vamos!